¿Qué es la investigación de Aula? Quise hacer esa implementación en mis cursos y más adelante Evelyn y yo pensamos que esto también se podía aplicar a los estudiantes que están en franja crítica, es decir, los estudiantes que quedan fuera de programa en la universidad y que son readmitidos. Entonces lo que hicimos fue unir dos intereses, un interés mío investigativo en esta teoría de motivación de logro y un interés de Evelyn de apoyar, de ayudar, de buscar todas las, digamos, las estrategias, las mejores estrategias para poder ayudar a estos estudiantes. La implementación de este trabajo consistió en la aplicación de la teoría de motivación de logro basada en la autora norteamericana Carol Dweck en los grupos de trabajo del curso de orientación académica o como lo hemos denominado en el CRE, Coaching para el Éxito. Tuvimos dos grupos, un grupo control, un grupo experimental. En el grupo control mantuvimos los contenidos del taller que se viene ejecutando desde años anteriores y en el grupo experimental utilizamos los contenidos de la teoría de motivación de logro. De estos dos grupos se sacaron, pues obviamente, todos los resultados y luego esos resultados se sometieron a un tratamiento estadístico que nos permitió llegar a una discusión, a una reflexión y a unas conclusiones, que es la que nos tiene hoy ganando la innovación pedagógica.